México es un país extremadamente prolífico artísticamente hablando, su biodiversidad, su historia, la idiosincrasia propia de una mezcla de culturas, desde las culturas prehispánicas, pasando por la conquista, pasando por las intervenciones que han tenido otros países, es realmente increíble que, entre montañas, playas, sierras, conventos, pueblos y ciudades, con victorias y derrotas, y pasando por revoluciones, cada obra creada por un artista mexicano recoge algo de la tierra que los vio crecer. Los artistas más representativos e importantes de México pueden ser nombres comunes en algunas ocasiones, comunes debido a que su legado es muy bien conocido y es parte de la cultura popular. Algunas veces quizá no conozcamos enteramente la obra de este artista, pero sí conocemos algo de su vida. También son personas cuyo trabajo ha influenciado a grandes personajes y que lamentablemente no han llegado a ser tan conocidos como las estrellas del arte mexicano. Los nombres presentados están marcados por más que su influencia en el arte mexicano. Son y fueron personas como todos nosotros. Cometieron errores, generaron polémica y causaron incomodidad a ciertas personas influyentes. María Izquierdo Ella fue la primera artista en exponer su obra fuera de México en el año de 1930. Su producción artística es clara influencia a los artistas de mitad del siglo XX. Así como ella recibió inspiración de sus maestros Rufino Tamayo y Diego Rivera. En la Academia de San Carlos aprendió las técnicas que son un claro reflejo del arte mexicano. Su obra se caracteriza por el uso de intensos colores y temáticas que incluyen autorretratos, paisajes, naturaleza y muestras claras de su realismo. La obra de la pintura está incluida dentro del contexto del arte post-revolucionario. Sus pinturas tienen importantes vínculos con el arte de vanguardia. María Izquierdo renunció a mostrar una historia anecdótica y a representar la figura del mestizo tal como se muestra en los murales del periodo muralista, donde Diego Rivera fue uno de los representantes más grandes. Ella en cambio desplegó su propia versión de la historia. Frida Kahlo Poco se puede decir de la mujer más famosa de la pintura mexicana. Frida Kahlo es una institución mexicana por elección del pueblo. Su pintura representa al México verdadero, soñador, roto, mágico y presente. Su figura ha sido exportada al extranjero, aun cuando ella vivía. Frida Kahlo representa esa parte folclórica del país que se mezcla en el arte culto. La mujer amorosa que no teme decir lo que piensa. Y el talento único de una visión diferente. Frida Kahlo en realidad nunca pintó como académica. Ella no fue a una escuela de arte per se. En cambio tomó la pintura como una especie de terapia y expresara el dolor de sus heridas que habría sufrido en su adolescencia. Diego Rivera Este hombre fue el que vivió acompañando a Frida Kahlo y no es sino uno de los muralistas más importantes y grandes de México. Su obra está claramente marcada por su inclinación política y social. Es un artista que sabía que el arte no es un simple camino estético, sino una realidad social. Diego Rivera estudió en París gracias a las becas del gobierno mexicano. Gracias a eso también se salvó de la revolución mexicana. Pues mientras aquí peleábamos por ver quién tenía el poder y sacar a Porfirio Díaz. Él estaba en París disfrutando de la vida bohemia, conociendo a Picasso y conociendo al cubismo y todas esas vanguardias europeas. Aunque después llegó a México y retomó todo el arte prehispánico para llevarlo a un nuevo comienzo estético. David Alfaro Siqueiros Fue otro muralista que explotó el nacionalismo, llevando el arte al pueblo y el pueblo al arte. Su vida militar influyó fuertemente en su obra, pues así es como conoció cara a cara el sufrimiento y pobreza de los campesinos. Su viaje a Italia con Diego Rivera fue esencial en la carrera del artista, de igual forma para poder concebir el trabajo de otros artistas como los pintores del renecimiento y así llegar a moldear a sus personajes de una forma única, como solo él sabe. Jackson Pollock, representante del expresionismo abstracto, fue uno de los alumnos de su taller que impartió en Nueva York en 1936. Francisco Toledo Este es uno de los artistas que siguen vivos y él nació en Juchitán, Oaxaca. Ahí nació este artista plástico, activista, luchador social, ambientalista, promotor cultural y un largo etc. Es quizá el que mejor representa la figura del artista mexicano, quien no descuida su tradición estética, pero la transforma de acuerdo a su visión y traduce el trabajo artístico en lucha social. La obra plástica y gráfica de Toledo refleja una gran pasión por la naturaleza. Críticos de arte han descrito su conocimiento de las texturas y su técnica como obsesiva. El artista trabaja con materiales como arena, papel, mate, óleo y acuarela, entre otros. En su obra, Francisco Toledo produce oscuras figuras de animales y humanos para convertirlos en híbridos. Destaca su ingenioso trabajo con el color, que a través de los años ha ocasionado gran interés internacional. El Dr. Atle El paisajismo es esencial en la cultura mexicana, pues contamos con vistas tan impresionantes en cada rincón del país, que es imposible no admirar el trabajo de alguien tan importante como el Dr. Atle. Cuando expone los volcanes y montañas de México, deja una esencia que muestra algo más, un secreto irrevocable de lo que es la nación. No hay explicación, pero cualquier mexicano y muchos extranjeros que aman a México lo pueden sentir al presenciar sus obras. Nahui Olin, hija del gran general Manuel Mondragón. Esta mujer no solo fue una pintora y poeta de gran importancia, su belleza fue descrita como hipnótica y erótica. Las muchas fotografías lo pueden constatar. Educada en París, trajo el pensamiento europeo a la nación mexicana, donde pasó gran parte de su tiempo discutiendo de literatura y teatro con personajes como Javier Villaurutia o José Vasconcelos. Gabriel Orozco Él es uno de los artistas contemporáneos más importantes del mundo. Sus obras son tan polémicas que se han hecho documentales que muestran el génesis de sus extrañas creaciones. El artista demuestra que en la simpleza radica la profundidad y metafísica que se insertan en sus piezas, que van desde una caja de zapatos hasta un balón de fútbol con agua. Estos son solo algunos artistas mexicanos, pero creo que como una introducción o un comienzo está bastante bien. Espero que les haya gustado el video y nos vemos hasta la próxima. Bye bye. ¡Gracias!